Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer una actividad de creatividad para hacer unos retratos cambiantes Primero necesitamos un folio en el cual vamos a dibujar la silueta lo que podía ser una chica y lo que podía ser un chico Después en otra hoja aparte vamos a dibujar diferentes tipos de boca diferentes tipos de nariz, de ojos, de cejas, de pestañas todo lo que queráis incluso si queréis poner algún complemento como gorros, gafas, lo que queráis Esos diferentes tipos los vamos a cortar y los vamos a poner aparte ¿Qué vamos a hacer con esos recortes que hemos hecho? Los vamos a poder combinar con los rostros que hemos dibujado Por ejemplo, a la chica le vamos a poner estos ojos al chico Esos le vamos a poner al chico esta boca ¿Vale? A ver si la puedo ver aquí y por ejemplo esta boca para la chica esta nariz Esta aquí ¿Vale? Y bueno también podemos ir jugando con los tipos los diferentes tipos de combinaciones por ejemplo Ahora quiero que este chico pues bueno le voy a quitar este le voy a cambiar de nariz por ejemplo Luego podéis jugar pues con los diferentes tipos de de caras pues podéis intentar hacer a vuestra familia a vuestros amigos del cole y recordar que si por ejemplo os gusta mucho el rostro que os ha salido podéis poner pegamento por detrás de cada elemento y pegarlo tenéis unos retratos cambiantes chulos en en casa Un besito espero que os guste ¡Chao!